A ver, Nakamas, ¿qué tenemos aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bien, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1110. Sé que es tarde, Nakamas, sé que estamos a lunes, ya lo sé, lo siento. Y es que normalmente la review suele estar bastante rápida, sin embargo, esta vez se han juntado un par de cositas. Por un lado, un motivo personal y por otro lado, pues que ahora ya no están saliendo los jueves, los capítulos, porque entonces, si salía el jueves, lo grabo el viernes y el propio viernes podremos tenerla. Sin embargo, esta vez ya están saliendo los viernes, con lo que el propio viernes me es imposible hacerlo todo. E insisto, debido a los motivos personales que se me han juntado, pues hasta hoy ha sido imposible traeros la review. Aún así, Nakamas, que sepáis que esta no va a ser la dinámica habitual. Por norma general, entre el sábado y el domingo tendremos la review de cada capitulillo. Oda nos trajo el capítulo 1110 con, desde luego, una situación bastante inquietante, ¿no? Porque podíamos esperarnos, lógicamente, que aparecieran los cinco miembros del Gorosei y les viéramos un poquito en su forma transformada. Y así fue, lo que pasa es que creo que no dejó a nadie totalmente tranquilo, sino que sorprendió a la mayoría tanto con los diseños como con los poderes. Y para eso estamos hoy aquí en Nakamas para hablar del capítulo, así que no vamos a enrollarnos. Como siempre, primero me encantaría pediros, por favor, que si no estáis suscritos, pues vayáis ahí debajo y le deis al botoncito del amor, a ese botoncito de suscripción. Y una vez dicho esto, no nos enrollamos. Insisto, vamos a ello. Lo primero de todo, continuamos con la mini historia y ya parece que va tomando un poco de forma y que sabemos por dónde va a tirar esta. Y aparentemente va a ser una de estas mini historias que nos gusta porque nos aportan información sobre ciertos personajes que nos interesan. En este caso parece ser que va a ser un poco la aventura que tiene Yamato por todo el reino de Wano, por todo el país de Wano, mejor dicho. Recordemos que la excusa que utilizó Yamato para quedarse y proteger a Momonosuke era que primero quería recorrer todo Wano y luego ya saldría al exterior, con lo que Nakamas... Esto tiene un poco de pinta de Yamato Nakama, ¿eh? No es por nada. Quiero decir, primero prometió darse el paseito por Wano, cosa que vamos a ver mediante las mini historias, y después, pues ya, pues bueno, pues tarde o temprano, pues, chorprecha, Yamato Nakama. El capítulo comienza con la invocación del Gorosei como terminó el capítulo anterior, básicamente con muchos rayos negros impactando contra el suelo y creando de esta manera esos círculos demoníacos que ya estamos acostumbrados a ver. Vemos la reacción, pues prácticamente de todo, desde marines bastante randoms, hasta algún vicealmirante, incluso los propios gigantes de Elbaf reaccionando a esos rayos negros. También vemos algunos gigantes junto a los pacifistas atacando los barcos de la marina y siendo estos, pues, bastante reventados. Tras esa pequeña reubicación que nos regala Oda, vamos a Tierra Santa de Mareilloa, concretamente a la sala donde se suele encontrar el Gorosei, donde un Dendemushi está sonando retransmitiendo el vídeo, pues, de Vegapunk, el cual explica que ahora mismo quedan siete minutos para que el secreto sea revelado. En esta sala no se encuentra el Gorosei, es más, está el círculo dando a entender que ya han partido desde ahí apareciendo dentro de nada en el Head. Y ya empezamos a ver una forma un poco rara, un poco turbia de algo oscuro que tiene ya un poco de forma de monstruo, ¿no? Poco a poco. Vemos a Sanji girándose diciendo, madre mía, la que se está liando ahí Federico. Y Luffy, que se le sale un poquito los ojos, siguiendo en Year 5, diciendo, madre mía, ahora son cinco. Y la verdad que Oda no se corta un pelo, no anda con misterios, con sombras, como fue en aquel momento con Sabo, sino que ya va al grano, va directamente y nos muestra a los cinco del Gorosei uno a uno primero. Tenemos a Saturnino, que ya lo conocemos, y se nos presenta como el Gyuki, es decir, como un buey. Luego tenemos a Marcelino, el cual es Itzumade, que viene a ser una especie de ave extraña y monstruosa con un pequeño toque de serpiente. Después tenemos a Mercurio, aquí conocido a partir de ahora como Mercedes, el cual tiene una forma de Yokai que recuerda un poco a un jabalí bastante monstruoso. Después tenemos al calvo del Gorosei, el cual más va a dar que hablar en este capítulo. Venusino, el cual es un Bakotsu, supuestamente, que es un caballo esquelético que desde luego, ya veremos, pero para mí, el mejor de todos. Y por último tenemos a Júpiter, también conocido como Jodete, aquí en este canal, el cual es... este me hace un poco de gracia, la verdad. O sea, luego impresiona, pero visto así, ¿vale? Es un gusano de arena. O sea, tenemos a todos ahí en plan super chetaos, ¿vale? En plan un ave mezcla con serpiente, un esqueleto caballo, no sé qué, y luego tenemos un gusano de arena. Pero tras esta una camas, Oda nos da una viñeta espectacular, ¿vale? Una doble página que tiene una cosa especial, una mención especial, y es que es una doble página donde hay una única viñeta. ¿Y esto por qué lo destaco? Porque solamente lo ha hecho en muy pocas ocasiones Oda, y la última de todas fue en 2018. Concretamente con la formación de la gran flota de los Muigwaras. Es decir, normalmente Oda suele hacer dobles páginas, pero igual es una página grande, una viñeta grande, y luego tiene varias viñetas pequeñas, o incluso una viñeta, aunque sea en la esquina. En este caso no, en este caso es una única viñeta gigantesca de doble página. Insisto, llevaba desde 2018 sin hacer esto. Y nos encontramos pues con lo que va a ser la imagen del capítulo, y posiblemente la imagen y viñeta de todo lo que llevamos del arco de Egghead. Literalmente el mismísimo infierno en Egghead frente al dios del sol, el cual parece literalmente una pulguita frente a un infierno lleno de demonios. Es una sobrada esta página. De hecho, bueno, es que hay 30.000 coloreados, y he tenido que elegir con cuál quedarme, porque es que de verdad que es toda una fantasía. O sea, una viñeta al puro estilo Berserk. Obviamente, respetando las diferencias, ¿no? O sea, el nivel de dibujo de Berserk es incomparable, ¿no? Oda, lo siento, yo te quiero mucho, pero a ese nivel no se puede llegar. Sin embargo, sí que tiene un poco esas vines, ¿no? Ese aire. Y ya, bueno, pues lo que parecía que iba a ser un poco, yo que sé, un diálogo, un Luffy dando un feedback. No, no, o sea, directamente Venus Juru. Venus Juru. Venus Juru, es decir, el calvo del Gorosei, popularmente conocido, lo seguiremos llamando así. El cual, insisto, tiene el poder de un yokai, el cual recuerda bastante a un caballo sin piel, sin musculatura, es decir, un esqueleto. Va a toda velocidad, a toda leche, dando a entender, de hecho, que es tan rápido que nadie se está enterando de qué está pasando. Y vemos que se dirige hacia los pacifistas. Y poco a poco va como transformándose en un poco algo híbrido, digamos, porque acaba con la parte de abajo de caballo esquelético y la parte de arriba de humano, entre comillas, calvo del Gorosei, algo así como un centauro. Y vemos una imagen espectacular donde mete un corte que, por lo visto, es a una velocidad increíble, pero sea lento, sea rápido, solamente el rollito que maneja el puñetero calvo es espectacular. Vemos que el pacifista se va a la mierda y no con eso siendo suficiente, decide marcarse literalmente un Levi Ackerman cuando está yendo a por todos los titanes, que va de uno en uno, así, paca, 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 te reviento, te reviento, te reviento, pues así con todos y cada uno de los pacifistas que ve a su alcance. De hecho, los marines no terminan de ver quién o qué ha sido, no saben si es un enemigo o un aliado, ellos deducen que es un aliado porque se ha reventado a todos y destacan una cosa muy importante y que a mí me confunde bastante. Destacan que no han sido simplemente cortados, sino que han sido cortados y en ese corte se les ha helado la zona, atacado como con hielo. Y es que aquí, insisto, descoloco un poco porque recordemos qué personaje Mugiwara tenemos nosotros que esté relacionado con los esqueletos, sea rápido de cojones y sus cortes con Helen. Es que literalmente la única diferencia entre Venus Juro y Brook es que uno es calvo y el otro tiene un pelo afro. Es lo único contrario. Entonces, a mí esto, pues, me descuadra bastante porque en principio vamos a entender y vamos a seguir obviando que Venus Juro se enfrentará a Zoro. Porque además Venus Juro da unas vibes de un espadachín que incluso podría ser el mejor del mundo actualmente, lo que pasa es que está escondido en Marijoa y entonces, pues, el título lo porta a mi Hulk. Pero, desde luego, con las vibes que está dando aquí podría estar incluso por encima de mi Hulk, siendo así el rival final de Zoro. Pero es verdad que ese rollito Brook que maneja es cuanto menos de destacar. Mientras va pasando todo esto y los marines van deduciendo que ha sido un aliado suyo el que ha hecho todo esto, vemos una imagen de Marcelino, ¿vale? O sea, de Marte, de Mars, ¿vale? Pues sobrevolando la zona con esa apariencia bastante monstruosa que tiene. De hecho, yo diría que junto al caballo es el que más mal rollo me da de todos. Y mientras tanto, Sanji está haciendo una cosa que puede ser bastante clave. Está hablando con la tecnología esta de los cascos a Nami diciéndoles que tienen que salir ya de aquí porque se está poniendo todo muy feo, han aparecido muchos monstruos y tienen que huir. Y aquí se abre una pequeñísima posibilidad, ojo a esto, de que algunos Mugiwaras, los más fuertes, se vayan a quedar aquí dentro de Head mientras los demás Mugiwaras escapan hacia Wano. Cuidado. Hacia Wano no, hacia Elbaf, perdón. El pajarraco gigante atraviesa el domo fronterizo y en principio, pues, claro, explota y seguramente se haga daño, pero vamos a entender, o por lo menos eso es lo que promete para los siguientes capítulos, que al igual que Saturnino, todos los demás del Gorosei también van a tener esa capacidad regenerativa, tanto por esto como por una cosa que veremos más adelante. Y mientras tanto, Venus Juro sigue ahí a lo suyo cortando pacifistas, dándonos a entender Oda, que Venus Juro es el más guapo de todo el Gorosei. O sea, porque es que de momento no veo otra posibilidad, ¿vale? O sea, Saturnino es un saco de hostias que está muy guapo, ese modo ahí buey, oscuro, raro, turbio, que tal. El pajarraco es espectacular y todo esto está muy guapo, pero entre que el calvo del Gorosei ya de por sí, antes, en sus formas humanas, era el que más hype generaba, ahora mismo, con esa transformación tan guapa y que es el que más está haciendo de todo el Gorosei, pues, obviamente, alimenta aún más este rollito turbio que tiene. Júpiter, o joder también, también conocido popularmente como el rubio del Gorosei, el que es... un gusano de tierra, decide hacer, pues, lo que mejor se le dará, seguramente, que es excavar como buen gusano de tierra. Y bueno, pues, entra por ahí debajo y desaparece. A lo que Luffy se da cuenta de esto y lo flipa y dice, ¿está haciendo un hoyo? A todo esto, quiero que os quedéis hasta el final, nada más, porque voy a comentar un par de cositas bastante interesantes respecto al poder de los miembros del Gorosei y si son o no son Akuma no Miss. Ahora vamos a la zona segura, entre comillas, donde se encuentran ya con el Zousan Sani tras esa loca aventura que Brook y Lilith han tenido, pues, con el Zousan Sani con el camino congelado, ¿vale? Usopp habla con Sanji y explica que ya han conseguido llegar aquí. Vemos una imagen de cómo un montón de bambús creados por Usopp consiguieron frenar el Zousan Sani y entonces han llegado sanos y salvos. Y explica que ya están todos aquí pero que todavía faltan el propio Sanji y por otro lado Luffy, Zoro y Jinbe, los cuales, pues, están teniendo bastantes problemas. Y tras esta Nakamas vamos a un lugar que teníamos un poco desértico, olvidado, sobre todo por parte de Oda y es ese combate realmente muy interesante entre Zoro y Rob Luchi. Vemos una katana volando para arriba aparentemente, pues, como si realmente Luchi le hubiera lanzado la katana pero la verdad que dudo bastante por lo que veremos más adelante seguramente era una especie de táctica de Zoro que tira la espada para arriba. En ese momento Luchi le dice a Zoro tú también has sentido ese poderoso y extraño Haki, ¿verdad? A lo que Zoro pues dice que sí. Es decir, ambos han sentido y no saben de quién es ese Haki tan poderoso entendiendo que estamos hablando de los del Gorosei. Jinbe ya está llegando a donde Zoro y, pues, Sanji le está como... está medio enfadado realmente hablándole a Jinbe diciendo es que por culpa de este marimo vamos a tener problemas. ¿No se está dando cuenta de que está siendo un estorbo por sus caprichos de querer pelear contra Luchi? Eso realmente es una frase que puede doler mucho y Zoro, pues, por una razón u otra escucha ese mensaje que realmente no deja de ser el mismo mensaje que le hizo Rob Luchi hace ya unos cuantos capítulos sin embargo, pues a Zoro que se lo dijera a Luchi se la peló tres huevos sin embargo, que se lo diga a su colega y a su vez rival de piques, Sanji pues bueno, pues tenemos una cosa bastante graciosa y épica a la vez que es que Zoro escucha eso nos dan como una imagen de Zoro así como muy sombreado muy enfadado ¿vale? y según está Rob Luchi yendo otra vez a atacar con su ataque llamado Madara que es una especie como de gatoringo de Shigans Zoro va esquivándolos y frenándolos mientras la tercera katana cae la agarra hace un Santoriu y hace un pedazo de ataque que estamos viendo aquí llamado Kokoba Madara Gary el cual pues se traduce un poco como tigre cazador de leopardos dando a entender pues que Zoro ahora mismo se está follando a Rob Luchi y efectivamente una situación que me parece bastante loca e incluso Jinbe se queda ahí como un poco guau porque estamos viendo como ha hecho falta solamente un toque de atención bastante serio de Sanji para que Zoro decida dejar de jugar ponerse en serio y de un solo ataque bajarse a Rob Luchi y es que esto es lo que ya estábamos imaginándonos todos ¿no? que realmente Zoro estaba un poco por el gusto y por entrenar un poquito ahí con Rob Luchi pero que realmente cuando quería pues podía ponerse en serio y bajárselo y así ha sido es que bro te has dado de hostias con Kaido que has aguantado bastante bien y le has conseguido hacer daño y te has bajado a King o sea Rob Luchi es que no tendría que ser un problema y efectivamente así ha sido tras eso en principio parece que Zoro ya ha derrotado a Luchi veremos que pasa en el siguiente capítulo que por cierto es el 1111 1-1-1-1 que coincide también con la recompensa de Zoro 1111 millones de berries y también coincide importante con el cumpleaños de Zoro que es el 11 del 11 noviembre el 11 de noviembre mucho 11 mucho 1-1-1-1 por ahí mucho 1111 concretamente no sé si será casualidad la verdad que no lo creo siendo Oda veremos que pasa en este siguiente capítulo puede ser que Zoro oficialmente derrota a Rob Luchi puede ser que haya un pequeño cruce entre Venus, Juro y Zoro pueden pasar muchas cosas lo iremos viendo Nakamas porque esta semana insisto y recuerdo que hay capítulo tras eso ya vamos a las páginas finales del todo en donde tenemos a un Luffy el cual pues flipa porque mira para el suelo y de este suelo pues aparece efectivamente nuestro querido gusano de arena nuestro querido ¿qué nombre lo había puesto yo? Jódete es decir Júpiter el cual consigue tragar a Luffy ¿vale? y esto bueno pues es un guiño muy bonito y muy emotivo que a mí pues la verdad que me dio vibes de una cosita que ya vivimos en su momento y me gustó muchísimo volver a sentirlo ¿vale? y es que justo en el momento en el que Luffy es tragado por este gusano por esta lombriz gigante ¿no? gusano de arena que es Júpiter de repente aparecen los dos que tenían que aparecer Dory y Brogy diciendo que a este chico que a Luffy no le gusta la oscuridad y que no es un lugar en el que merecería desaparecer y morir con lo que entre los dos hacen un corte de la hostia el cual pues literalmente rebana la cabeza de Júpiter un ataque llamado Taiyo Noko que es básicamente sierra solar sierra de sol haciendo un poquito de referencia entendemos al dios del sol y Luffy pues sale de ahí perfectamente todavía con el Yard Five y diciendo oh soy los dos viejos gigantes dando a entender pues que se acuerda coño obviamente de Dory y de Brogy y tanto Dory como Brogy se ríen muchísimo y dicen mucho tiempo sin verte Mugiwara hacía falta ya pues un reencuentro ¿no? teníamos muchas ganas de verte nos enteramos de que estabas aquí y no podíamos faltar a esta cita y aquí es donde ya se hace un reencuentro que realmente es súper bonito súper emotivo porque yo diría que así de las relaciones que ha ido haciendo Luffy en su camino durante todo este tiempo las relaciones que tuvieron con Dory y Brogy en Little Garden son como muy especiales porque al final es cuando descubren a los gigantes cuando ya se empeñan en que en algún momento van a querer ir a Elbaf se desarrolla un poquito más esa amistad entre Luffy y Usopp por ese punto en común de adorar a los gigantes es como un arco Little Garden ¿no? que se recuerda con mucho cariño a pesar de que fue pequeñito porque marcó mucho en su momento y además aquí nos han dado un guiño precioso precisamente a ese arco de Little Garden porque muchos no lo recordaréis y así de ataques que hacen una salvada de Dory y Brogy a los mugiwars recordaréis por supuesto el ataque en el que hacen como un agujero gigantesco a la ballena bueno al rey marino para que los mugiwars puedan escapar pero es que antes en el propio arco de Little Garden hay un momento que es pues literalmente en lo que se han basado para este momento y es que hay un momento en el que Luffy pues está haciendo el gamba por ahí por Little Garden y de repente cae y un dinosaurio pues se traga a Luffy y entonces son Dory y Brogy quienes hacen un corte para sacar del esófago bueno básicamente del cuerpo del dinosaurio a Luffy pues es que literalmente han sido ahora mismo con una lombriz gigante Dory y Brogy quienes han vuelto a salvarles con lo que es un guiño obviamente y esto no es una casualidad esto Oda lo sabe y lo ha hecho así adrede y me parece pues un detalle muy bonito que la manera en la que se reencuentren sea salvándole el culo a Luffy una vez más a todo esto ha pasado desapercibido por esta emoción del reencuentro pero realmente Dory y Brogy acaban de cortar la cabeza a un miembro del Gorosei entonces ¿ha muerto Jupiter? pues obviamente no entonces esto nos tiene que hacer pensar dos cosas una que como es una lombriz pues va a poder regenerar su cabeza y ya está porque si biología one pisera y a chuparla o por otro lado que pueda simplemente regenerarse al igual que puede Saturnino y seguramente puedan los demás recordemos que el pajarraco también Marcelino para los amigos se ha metido en el domo fronterizo y estará reventado pero seguramente se regenere esto pues a mí me da a pensar sinceramente que es porque el Gorosei son algo más que humanos y esto es lo que yo quería comentaros al acabar el capítulo sobre las habilidades de los miembros del Gorosei cuando aparecen en esa viñeta donde se les ve pues que son cada uno no aparece yo que sé Demon Demon no Mi Ushi Ushi no Mi no aparece ningún tipo de modelo de Akuma no Mi que sea un tipo Zoan y luego un modelo gusano de arena no aparece nada de eso aparece directamente el nombre del Yokai en cuestión Yokais que por cierto lógicamente en la mitología japonesa existen y Oda se ha inspirado en esos para aplicarlos aquí ha tirado como a Yokais un poco más rebuscados que los que nosotros estábamos pensando sin embargo la parte importante es esa que no se menciona un no sé qué no sé qué no mi modelo Yuki sino que dice Yuki directamente dando a entender que posiblemente estos miembros del Gorosei sean algo así como Yokais o incluso literalmente y lo que para mí va ganando cada vez más fuerza creaciones de Im es decir que sean pues como algo que tiene el poder del propio Im Sama capaz de crear esas sombras con poderes de Yokai el Akuma no Mi de la pesadilla o cualquier movida rara incluso que el propio Im sea un demonio y a chuparla y ya está pero para mí Im tendrá seguramente la Akuma no Mi más poderosa de todas puestos a que sea una Akuma no Mi de la pesadilla de los Yokais de yo que sé cualquier fumada rara del demonio y que a raíz de eso pues pueda crear otros demonios u otros Yokais y en este caso pues ha creado cinco que son los que le van a actuar públicamente en el mundo manejándolo porque si no ¿por qué están tan conectados entre ellos? ¿por qué tienen esa conexión de hablar telepáticamente? de invocar unos a otros? todos aparecen con esta imagen así como un poco sombría como que es deforme y luego ya toman una forma es todo muy que da la sensación de que es más allá de una Akuma no Mi ¿no? entonces para mí sinceramente Im está involucrado en todo esto y aunque sea una creación de Im o algo del estilo sea lo que sea van más allá de las frutas del diablo pero bueno acá más eso iremos viéndolo igual de repente en el siguiente capítulo Oda pues nos cae a la boca y nos enseña los modelos de Zoan mitológicas que tienen y ya está o se crea un nuevo modelo de Zoan demoníaca o cualquier fumada rara así pero para mí el Goroshi todavía tiene mucho secreto y mucho más que comentarnos de lo que pensamos pero ya te digo que tiene toda la pinta de que va a girar en torno a Im de momento la situación está bastante chunga yo no sé cómo se puede salir de esta pero por esos comentarios que ha habido al principio del capítulo de Sanji diciendo que tienen que huir a mí me está dando la sensación de que puede haber una pequeña separación una vez más entre los Mugiwaras y que los más fuertes se queden en Egghead junto a Dory, Brogy y demás para intentar poder escapar más adelante mientras que los demás Mugiwaras tal vez ya tiran para Elbaf este es el mismo modus operandi que ya se aplicó realmente para ir a Wanda mientras otros iban a Whole Cake pero Oda es mucho de repetir este tipo de reglas y estos protocolos digamos en la creación de la historia de One Piece entonces no tiene por qué ser algo extraño que una vez más se vayan a separar para luego encontrarse en Elba desde luego Egghead está tirando por varios sitios que no pensábamos o sea tú cuando estaba Rob Luchy llegando a Egghead tú te pensabas que te ibas a encontrar con este piñetón Nakama porque yo sinceramente la verdad que no y nada más Nakamas de momento lo dejamos por aquí espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta review del capítulo 1110 os pido perdón una vez más por tardar tanto en volver a sacar esta review pero bueno lo dicho motivos personales y mucha movida no será lo habitual no os preocupéis y nada mientras tanto espero que disfrutéis de esta semanita porque vuelve a haber One Piece habrá mucho contenido de Tito Quinto tanto en directo como en vídeos y nada más si os ha gustado el videito ya sabéis likecito y sobre todo suscribiros si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!